Hola que tal yo soy Triforce y aquí a continuación les voy a explicar de una manera rápida y sencilla como actualizar su Samsung Galaxy Note 3 del modelo LN900W8 que se vende aquí en México en Telcel y también se vende en otros países con otros operadores siempre y cuando tu Galaxy Note 3 sea un modelo LN900W8 vas a poder seguir este tutorial y bueno al final obtener la versión Android 4.4.2 que es KitKat, totalmente oficial, no necesitas root, no necesitas custom ROM, no activa el contador ahí del flag no inhabilita la garantía tampoco tampoco te la invalida ya que se flashea mediante Odin, aquí pueden ver que tengo abierto el software Odin y todo está funcionando de manera correcta cabe señalar que esta ROM está customizada para el operador aquí en México Telcel, todavía no sale vía oficial, eso me refiero a que no está, no se encuentra en Samsung K, está, no llega vía over the air entonces todavía falta un buen rato para que salga por las vías oficiales pero aquí de alguna manera u otra pues ya tuve acceso a esta ROM y ya se la voy a compartir para que ustedes la instalen les hago hincapié en esto ya que básicamente el archivo que hace la personalización de Telcel es el CSS que es este botón si ustedes omiten este archivo que van a descargar junto con los demás para poder obtener KitKat 4.4.2 pueden obtener la ROM sin nada de Telcel me refiero sin el boot animation de Telcel sin los iconos personalizados, sin sus wallpapers, sin sus aplicaciones basura pero tiene una pequeña pega o una pequeña desventaja ya que al iniciar les va a mandar que tienen error con el teclado si ustedes lo pueden solucionar si está en un teclado por ahí extra por fuera bueno ya van a poder usar esa ROM sin nada de Telcel pero yo les recomiendo que si no les afecta nada y ustedes ya después lo quieren personalizar con un lanzador con unos iconos diferentes como en este caso yo hice prácticamente aquí ya no se ve que tengo nada de Telcel yo si flasheé el archivo CSS y todo está funcionando de manera correcta pero entonces eso lo dejo totalmente a su criterio ya es cosa de ustedes si lo quieren hacer o no si les sale mal pues bueno y si lo hicieron sin este archivo vuelvan a poner su Galaxy Note en modo Download Mode y finalmente lo vuelven a hacer todo de manera completa y ahora si con el archivo CSS simplemente para que hagan la prueba y error y no se queden ahí con las ganas del que pasaría o el que no pasaría entonces ya me eché mucho rollo aquí que deben de hacer bueno supongamos que tienen su Galaxy Note 3 con la versión 4.3 que viene de fábrica vamos a suponer que este Note tiene 4.3 que deben de hacer bueno apagan su dispositivo entran a modo Download como lo hacen con el botón abajo botón de encendido y el botón de Home al mismo tiempo los aprietan sueltan van a ver esa pantalla ponen el botón volumen arriba para confirmar y ahí van a entrar a modo Download como pueden ver yo ya flasheé aquí la ROM dice que tengo una ROM oficial ojalá alcance a enfocar ahí un poquito la cámara el contador de garantía y de NOX está en cero eso quiere decir que la garantía sigue intacta sigue totalmente válida y pues todo está de manera como debe de ser ahí entonces ya que ya que tienen eso conectan vía vía USB lo conectan vía USB a su computadora aquí lo tengo el cable ahí está ya lo tengo conectado ahí y automáticamente Odin va a reconocer el dispositivo en modo Download después en todos estos botones ahora si van a ocupar todas estas opciones ya que por lo general nada más ocupa el de AP vamos a ocupar desde el primero que es el PIT le dan clic ahí al PIT buscan su archivo que descargaron que se llama hlt-can-open.pit lo seleccionan y aquí va a aparecer después se van a la opción de BL que es el bootloader seleccionan el archivo BL que es el bootloader guión bajo N900 W8 VU C NA12 etcétera etcétera entonces lo eligen le ponen a abrir y va a tardar un poquito en leerlo ya que finalmente acabe ya se habilita la opción después se van a la opción de AP de igual manera escoge un archivo que empieza con AP guión bajo N900 etcétera le ponen a abrir y de igual manera como es el archivo más pesado ese que pesa 2 GB ese sí va a tardar un poquito en leerlo va a parecer que Odin como que se congeló o se ofreció no hagan nada esperense tantito hasta que ya termine de leer el archivo y de nuevo les deje seguir trabajando finalmente se van a CP y escogen el archivo CP guión bajo N900 W8 etcétera y como les decía llegamos al punto aquí de CSS si quieren ustedes prueben primero flasheando sin usar este archivo que en este caso sería igual el que pisa con CSS guión bajo TSE que es lo de Telcel todo este archivo es la personalización de Telcel si quieren omitanlo déjenlo en blanco las opciones de aquí tal cual no muevan nada así como abrieron Odin déjalas tal cual de aquí no piquen nada y le ponen Start la actualización va a tardar más o menos unos 5 o 6 minutos en completarse una vez que termine Odin le va a aparecer aquí que dice aquí Reset va a aparecer aquí un rectángulo que dice Reset y aquí de que ya lo terminó dice Removes o removido o eliminado y su Galaxy Note 3 se va a iniciar de manera automática cabe señalar que ustedes al seleccionar el archivo PIT todo lo que tengan en su Samsung Galaxy Note 3 llámese fotos aplicaciones descargas correos apps todo lo que tengan se va a borrar por completo va a quedar su Samsung Galaxy Note 3 como nuevo todas las configuraciones se van a borrar entonces mucho ojo con eso antes de hacer este procedimiento hagan un respaldo de todo lo que necesiten de todo lo que sea importante para ustedes ya que como les digo al hacer este procedimiento de actualización y usar este archivo PIT se va a eliminar todo por completo también intenté hacerlo sin el archivo PIT y realmente no ocurría la ROM entonces ese si es totalmente necesario como les digo si les falla si ya flashearon y omitieron este archivo CSC les falla les da algún error nuevamente pongan su dispositivo en download mode y ahora si escojan el archivo CSC digamos aquí ponen otra vez todos los archivos ya que lo cargue y una vez cargado ya le ponen de nuevo start y va a flashear nuevamente completamente la ROM y ahora si va a iniciar con todo lo de Telcel y va a trabajar de manera totalmente correcta y como debe de funcionar entonces espero les haya servido todos los archivos van a estar publicados en nuestro blog que es androidmx.net ahí entran buscan el post de actualización que se llama Galaxy Note 3 actualiza KitKat no se como lo vaya a poner pero bueno algo similar bajan todos los archivos necesitan una computadora con Windows de preferencia Windows 7 yo siempre lo hago en Windows 7 no he probado en Windows 8 ojalá que si funcione ahí y pues básicamente de mi parte sería todo yo soy Triforce este video fue para androidmx.net y nos vemos hasta la próxima Galaxy Note 3 KitKat 442 y nos vemos y nos vemos Gracias.